Nos vinimos hasta el Auditorio Nacional del Sodre, interrumpimos un ensayo y la verdad que nos vamos a dar un lujo porque vamos a hablar con Luciano Superbiel, el músico uruguayo, que están preparando un espectáculo y nos va a contar un poco de qué se trata. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos. Este, nada, preparando acá con el conjunto de Cámara del Sodre esta mini gira que hacemos por el interior primero. Vamos a estar el sábado que viene en Paisandú y el domingo en Friventos. Y después el primero de septiembre acá en el Auditorio del Sodre. Así que, nada, un lujo tocar con estos músicos tan increíbles mi música recorriendo distintas épocas de mi repertorio. Pero con una versión de mi música que nunca se vio, en realidad, ¿no? Con una exaltación de arreglos y con el lenguaje propio del conjunto. ¿Cómo viene siendo todo el trabajo previo, los ensayos y también, bueno, ensamblarse, ¿no? Entre los músicos y vos. Bueno, venimos preparando esto ya bastante. Con subensayos, primero ensayaron ellos, yo después me junté con Juan Canabó, el violinista, después con Javier Toledo. Y ahora, por primera vez, todo el ensamble juntos. Y nada, suena hermoso. Yo estoy como muy feliz. ¿Y qué significa, bueno, poder llevar este espectáculo? No solo traerlo acá al Sodre en un lugar tan significativo, sino también al interior. Bueno, eso está buenísimo. Creo que el conjunto de cámara tiene esa intención ya desde hace mucho tiempo, ¿no? De tener como un rol también de divulgación musical. Tocar no solo en el interior, sino también en, digamos, no solo en el Sodre, sino también en el interior. Y en otros escenarios también de Montevideo, lo que me parece muy importante para la vida cultural del país. Así que nada, sumarme en ese también emprendimiento, estoy muy agradecido. Los que vayan a verlos, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cuánta gente en escena, por ejemplo? El conjunto de cámaras es cuarteto de cuerdas más piano y contrabajo, seis. Y yo voy a estar también ahí tocando mis teclados e instrumentos más del mundo de la electrónica y de hip hop. Vamos a tener invitada acá en Montevideo a Camila Rodríguez, la cantante de Niña Lobo, amiga, talentosísima, artista. Y en el interior nos acompaña Cecilia de los Santos. Así que, bueno, nada, como te digo, va a ser un espectáculo musical, también con todo un trabajo de visuales realizados por Agustín Ferrando, el creador de Tiranos Temblada. Así que va a ser como bastante, creo yo, sorprendente, tanto para el conjunto de Cámara del Sodre y para mí adaptarnos a mundos que no son los nuestros naturalmente, pero los hacemos con muchísimo gusto. Bueno, mucha gente en el interior mirando el programa. ¿Por dónde empiezan? El sábado que viene es en Paisandú, en el Teatro Florencio Sánchez, y el domingo en Fray Ventos, en el Teatro Jung, que no conozco, pero vi en unas fotos, es hermoso, así que ahí los esperamos. Bueno, los invitamos a todos, entonces, los que quieran ir a verlos y muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos despedimos, desde acá volvemos contigo, Cuca. Chao. Chao.